Este es el espacio de la tecnología e informática al día. Conectividad educativa. Descubra con nosotros las innovaciones. Las herramientas. Y su aplicación en la vida diaria. A través de UPTC Radio 104.1. Una realización de la licenciatura en informática educativa. Bienvenidos. Bienvenidos, Red y Escuchas, a otra emisión de Conectividad Educativa. Efectivamente, Sandra. Es importante que platiquemos sobre las herramientas tecnológicas. Vamos a explicar programas y aplicaciones que pueden ser utilizados por muchas personas. Fácil de utilizar y sin pagar un solo peso. Estas herramientas están a disposición de todas las personas y nos ofrecen intercambiar información y conocimiento. Conectividad educativa. Cada vez más cerca de la tecnología y la informática. Pues bien, Sandra, ¿nos podrías contar qué es una herramienta tecnológica? Adrián, una herramienta tecnológica es cualquier software o hardware que ayuda a realizar bien una tarea. Entiéndase por realizar bien, que se obtengan los resultados esperados con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y económicos. Pero, Sandra, contémosle a nuestros oyentes cómo se clasifican estas herramientas que son tan útiles y facilitan nuestras vidas. Claro, Adrián. Estas herramientas tecnológicas se clasifican de la siguiente forma. Microsoft Office, Software Educativo, Aula Virtual y Campus Virtual. ¿Podría usted explicarnos específicamente la clasificación de estas herramientas? Algunas herramientas son, entre otras, los procesadores de texto, Word, herramientas que permiten el desarrollo de contenidos de trabajos escritos, tales como monografías, informes, cuentos, entre otras. Fortalece las habilidades de la escritura y respeta convenciones de ortografía. Además, tú sabes, Adrián, que es muy eficiente para los jóvenes estudiantes. Claro, Sandra. Además, la tecnología es una forma dinámica para usar en la enseñanza. Esto permite que haya una mejor comunicación entre estudiantes a cualquier distancia y tiempo. Claro que sí. Y hay herramientas tales como PowerPoint, que son generadores de multimedia, Publisher, que son aplicaciones de diseño. Estas permiten crear folletos, boletines, entre otros. Excel, también con esta plantilla de cálculo digital, que permite variadas operaciones. Es muy importante para llevar una contabilidad, por ejemplo. Así es. Me atrevería a decir que es una herramienta fundamental para las empresas. Sí. Otra es Flash, una herramienta que permite crear espectaculares páginas web. Esa es una buena opción para los programadores, ¿no? También tenemos Blackboard, Wittbets, Moodle, Witts, que son páginas para procesos educativos virtuales, entre otros. Bueno, Adrián, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas más utilizadas en la educación? Sí, las herramientas tecnológicas más utilizadas en la educación, tanto de software como hardware, son muchísimas. Pero mencionaré algunas. En software podemos encontrar las nombradas anteriormente, y en hardware nombraré las más utilizadas como son proyectores de multimedia, retroproyectores de acetato, pizarrones interactivos, computadores de escritorio, videos, TV, entre otros. ¿Podría decirnos, Adrián, qué nuevas herramientas tecnológicas innovadoras se están utilizando en Colombia específicamente? ¿Y qué herramientas tecnológicas innovadoras están contribuyendo al beneficio de la sociedad en el mundo? Claro. El doctor David Luna, ministro de las TIC, manifestó que el éxito de estos innovadores se debe a que buscan solucionar problemas del día a día de los colombianos. 15 aplicaciones que son las más destacadas en Colombia por estos emprendedores que desarrollan soluciones tecnológicas para las necesidades cotidianas. Está 123, que es una plataforma que resuelve dudas relacionadas con la salud. Tenemos Ascenso, que es un software de talento humano. Fluvip, que es una plataforma que permite conectar a los influenciadores con las marcas que quieran contar con sus servicios. Platzi, que es una plataforma de e-learning desarrolladora en Colombia que permite exponer contenidos de texto. ¿Cómo cree usted que estas herramientas contribuyen a la educación en nuestro país? Bueno, hoy en día, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, los estudiantes cuentan con un buen desarrollo de habilidades. Hacer sus tareas con más eficiencia y mejorar el rendimiento escolar. Sin embargo, para lograrlo es importante darle un uso reflexivo, crítico y formativo que vaya más allá de la simple distracción. Para ampliar el contexto del tema, herramientas tecnológicas, contamos con la presencia del profesional Edwin Alexander Cárdenas López, quien tiene amplia experiencia en este tema, a quien le damos un cordial saludo. ¿Cómo contribuyen las herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje en nuestro entorno? Yo creo que tal vez uno de los grandes retos que hoy estamos enfrentando es el cambio del paradigma del docente. Antes era quien tenía la información y quien la transmitía a sus alumnos. Ahora lo que hacemos es producir experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y pues la tecnología es utilizada como un instrumento. Lo esencial es el diseño de una experiencia lúdica que les permite a los estudiantes cuestionarse, aprender y aprender a aprender. ¿Qué ventaja tiene la utilización de las herramientas tecnológicas en los colegios? Yo creo que esto depende de cuatro aspectos muy importantes que es lo que la tecnología aporta al aprendizaje. El primero, la flexibilidad, porque tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del material informático que van a utilizar, los dispositivos que se requieren y que estos se adapten obviamente a sus necesidades para realizar una tarea en concreto. También la versatilidad, porque con estas herramientas digitales se permite realizar diferentes tareas o actividades en diferentes formatos, como por ejemplo la producción, edición o transformación de un video o de algún archivo de audio. También es importante la interactividad, porque con el uso de las herramientas digitales los alumnos pueden interactuar y descubrir una serie de contenidos que les faciliten el logro y la consecución de sus tareas. Y no menos importante la conectividad, los alumnos pueden comunicarse para compartir e intercambiar información, ideas, por esto existen las redes sociales y las plataformas virtuales. ¿Cuáles herramientas tecnológicas recomienda usted? Para responder esta pregunta yo creo que no es importante dar exactamente el nombre de una herramienta. Actualmente existen infinidad de herramientas tecnológicas que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón prefiero más bien recomendar pues cómo, cómo escoger esta herramienta, cuál herramienta escoger. Para recomendar se debe tener conocimientos del propósito en el que se empleará la aplicación o el software o el material pedagógico que se necesite. Las condiciones del contexto como la conectividad. Es importante esto porque depende si en la institución educativa hay conectividad o no, si la persona cuenta con este recurso. También debemos tener en cuenta los recursos de los cuales se dispone en un aula. El tema o idea a transmitir. También y no menos importante los recursos económicos, por ejemplo, para el pago de las licencias. También es muy, muy importante el estilo o forma de aprendizaje de la población objeto. La pedagogía que se va a implementar, la didáctica. Y también debemos tener en cuenta que estas herramientas sean accesibles a todos los estudiantes y también a los docentes. Por eso les recomiendo pues que las mejores herramientas serían las de uso libre para no pago de licencias. Y las que no requieran de conectividad todo el tiempo. ¿Qué desventajas tiene la utilización de las herramientas tecnológicas? Pues yo creo que eso es como todo en la vida. Eso depende del uso que nosotros le demos. Por ejemplo, cuando la tecnología nos aleja de las otras personas en vez de acercarnos. Como cuando la tecnología nos oculta la verdad en vez de mostrarnos la realidad. Es cuando se convierte en un obstáculo. Y eso no tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con el uso que nosotros mismos los seres humanos le damos. Entonces, yo creo que desventajas no tiene. Más bien es lo que nosotros como seres humanos hacemos. ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas serán parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje en el futuro? No es posible pensar en educación ahorita sin tecnología. Una educación que prescinde de la tecnología sería una práctica que no está formada para la sociedad contemporánea, la de hoy. Y de esta manera no cumpliría su misión fundamental. Cuando ponemos la tecnología en el centro de la preocupación, terminamos desperdiciando los recursos tecnológicos y perjudicando la experiencia educativa de los estudiantes. Lo que hemos aprendido es que la tecnología es un instrumento que sirve para poner a los estudiantes experiencias de aprendizaje significativos. Y no es posible ninguna experiencia significativa para los estudiantes de este siglo si no se incorpora la tecnología. Ya que ellos son, pues, como todos lo sabemos, nativos digitales. Eso hace parte de sus vidas, de su cultura y de su identidad, de la forma como ellos se relacionan, aprenden. Entonces, en el futuro, obviamente se tiene que usar la tecnología. Es parte de la vida de las personas ahora. Agradecemos al profesional Edwin Alexander Cárdenas López de la Universidad de Santander por acompañarnos en esta emisión. De acuerdo con el tema central, podemos complementar que esta nueva era de nativos digitales no está para desconocerla. Que el aprendizaje también se logra a través de estas herramientas tecnológicas que la escuela debería implementar, pues, a través de estas también se lee y se escribe. ¿Cómo lo hago? Las herramientas tecnológicas e informáticas a su servicio. En esta sección les contaré que BotCare es un robot especialmente diseñado por Samsung para el cuidado de la salud, que puede reconocer la voz y responder diversas preguntas. Puede medir la presión arterial, la respiración y el estado de sueño. Además, cuenta con un sistema de voz que está diseñado para resolver diversas preguntas en torno al estado de salud del ser humano. Claro, es muy importante saber que las nuevas tecnologías pueden ser útiles para apoyar el aprendizaje en cualquier asignatura. Pero el profesor juega un rol importante, ya que debe tener claro que hay alguna ganancia al utilizar las aplicaciones. Los desconectados. Los desconectados. Estuvimos en Colombia 4.0 en Bogotá. Allí participamos en una conferencia de videojuegos y notamos cómo la realidad virtual está impactando en el mundo. Allí nos expusieron varios programadores y desarrolladores de videojuegos cómo es su día a día en las empresas desarrolladoras. Ellos nos dicen que es un arduo trabajo y que a veces se sacrifican muchos espacios familiares. Bueno, Adrián, para concluir, muchas veces al mismo tiempo que hablamos del concepto de Web 2.0, podríamos hablar del concepto de Educación 2.0 como una nueva forma de aprendizaje, donde se usan las tecnologías y sobre todo los avances conseguidos. A un clic del conocimiento. Lo que busca en la red se lo presentamos a continuación. Para conocer más sobre herramientas tecnológicas, puede ingresar al siguiente sitio web, www.herramientastecnologicas.com Hasta aquí nuestro programa de conectividad educativa. Quedamos atentos a sus inquietudes y para seguir contándoles otros temas de actualidad. Nos volvemos a encontrar en ocho días para hablar sobre las TIC sin fronteras. Quedamos atentos a cualquier inquietud a través de nuestro correo conectividad.educativa.uptc.edu.com Estuvimos acompañándolos en el control, Jorge Castillo Arcos, en la dirección de UPTC Radio, Ania Forero, en la dirección del programa, Adriana Sandoval, y en la locución y elaboración del libreto, Sandra Alba y Jefferson Sánchez, estudiantes de la Licenciatura Informática y Tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Somos 104.1, la FM Universitaria de Boyacá. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí en UPTC Radio 104.1, conectividad educativa. Su punto de encuentro con la tecnología e informática al día. Una realización de la licenciatura en informática educativa. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de actualidad. En la FM Universitaria de Boyacá. Hola a todos. CC por Antarctica Films Argentina